Nada de lo que digas podrá salvarme esta noche. Aun cuando la madrugada ya camine, se instale en la ventana, se empeñe en porvenires lejanos e inciertos, porque algo se quiebra, una hoja, la voz del viento, el reloj, mi alma empeñada en la nostalgia, nostalgia, nostalgia. Y va a tardar desde lo alto del techo, hielo perpetuo incrustado en el altísimo profundo de este techo. Hay un huevo, ¿acaso no lo ves? O tú, gitana, o bruja, o quimera, o demonio, no lo ves. No te puedes llevar nada porque nada sube. Mi cuerpo perenne en una historia circular, llorando, o ya que estamos así, burlándose de este maldito sino, impuesto por los dioses o por mí. Flagelo, sinadero de la melodía, señor. Un cuarto oscuro me espera, cama vacía me espera, locura ya está aquí. Sin más remedio que esta vida, o esta vida sin mí, puedo buscar, esperando ya jamás ser encontrada por vos, para que, si van a ilusión, fría mis realidades. Esta es la que soy y seré, he sido, loca de mis sueños, muerta y resucitada por sus letras. Mis palabras, benditas mis palabras, acuden a mí, y a pesar de mí, se enganchan y tejen, y vuelven y encargan, donde hay que hacer crecer la única semilla de mi salvación, esta noche, hoy. Gracias. 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 Gracias.